Hola, estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Púrpura Y, a ver, eh, mmm ¿Qué sucede? Hay una aparición aquí de Psyduckx Quiero ver lo de las apariciones masivas, a ver de qué hay De Weasel por aquí De Pokémon desconocido por aquí Otros desconocidos, madre mía, pedazo lago, ¿no? Bueno, a ver, em, vámonos a venirnos por acá Porque esta cosa, o sea, a ver, recapitulo ¿Dónde dejé el último capítulo? Que no me acuerdo, creo que hice este gimnasio Que estaba mal y ya no me acuerdo lo que hice Creo que hice el gimnasio para academia, ¿no? Pues estuve explorando un poquitito, subí hasta aquí Y después me fijé que había una cosa rara pasando el puente Entonces, yo creo que vamos a ir todos juntos hoy Me parece un buen plan Entonces, a ver, tengo mi equipo bueno, ¿no? Uy, los tengo debilitados ¡Curarse! ¡Curarse! ¡Ah, sí! Tengo un nuevo cosito Es verdad que no os lo he enseñado Cuando estaba por ahí explorando Me encontré este bicho Y digo, ostras, qué cosa más rara Se viene para el equipo Y es de tipo hada acero Y es una cosa rarísima Tinkatink, se llama Me llamó la atención y lo metí en el equipo Está triste Lo que me hace pensar que igual evoluciona por amistad Porque está triste el chiquito Pero bueno, aparte de eso Había una cosa por aquí que ahora lance Espérate Estoy yendo para el lado contrario Por el tema del mapa, ¿verdad? A ver Ah, no, estaba yendo bien ¿Estaré yo acaso aprendiendo a orientarme? Buah, a Cruxito le salió un Sneasel Shiny Estaba en una cueva y de repente Y de repente ¡Pam! Sneasel Shiny ¡Mirad eso de ahí! ¿Sabéis a qué me recuerda esto? ¿Habéis jugado a las Ice Climbers? Es lo mismo Parece la montaña que escalas ahí con el pájaro tirando cosas Pero hay un bicho ahí arriba tirando rocas O sea Eso no es normal, ¿no? Y me llamó Damián diciendo que había un Que estaba por aquí el Uno de estos de especies raras Así que tiene que ser el especial El bichito especial de la zona Así que vamos a buscarlo A ver si no nos aplastan las rocas A ver si no nos aplastan Estamos bien Estamos perfectamente A ver ¡Aaaaaaah! ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! No vale tirarla justo donde estoy Arriba, señorita Arriba Ahí Cuidado que te cae un petróleo en la cabeza ¡Qué cosa más rara! Parece una grulla Una grulla, una cigüeña Bueno, una cigüeña Y una grulla ¿Cómo ya? Bombir, dir El terror volador Eh, vale Esto voy Creo que voy a tener que cambiar a Pikachu ¿Eh? Algo me dice Voy a sacar Voy a sacar al nuevo A Tinkatink No sé a qué nivel está Así que no sé si voy bien Pero no se cargó a Pikachu de un golpe Así que supongo Rompemoldes ¿Qué hacía? No me acuerdo De qué hacía esa habilidad Tinkatink Ah, la teragristalización es para el acero Entonces no Entonces quédate como está Pedazo de besazo ¿Has metido al pájaro? Un golpe crítico Eso lo explica Madre mía Con el niño Venga Venga, tú puedes Pues super tanque Yo no suelo llevar Pokémon tan tanque Tener ahora uno En el equipo secundario Está curioso Estaba pensando ¿Qué haré al final? Cuando llegue También a la cima Por este lado Igual pillo Pokémon de mi equipo principal Y del secundario Y los mezclo Así los que más me gustan De cada uno El bombir El dominante Ha empezado a comer algo No, deja eso ¿Dónde está? Ayuda, Damián ¿Qué harás? ¿Llegaste hasta el Pokémon dominante? Algo así Así que ese es el terror volador Y era él El que lanzaba las rocas Ladera abajo La verdad es que Como estaba centrado en ti Yo he podido subir Sin rocas ni historias Tramposo Parece que se ha vuelto Mucho más fuerte Gracias al poder oculto De la especie Así que Toca poner toda la carne En el asador Kiara Calla Que me oliva carne antes Y tengo un hambre Y eso es que acabo de comer No me he De hecho que me he pasado últimamente Que no he parado de tener hambre Bueno, que Pikachu ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves para pegarle a este? Espera, voy a cambiar Oye, Damián Ah, vale Decía yo ¿Dónde está tu Pokémon? ¿Tramposo? Eh... ¡Brizzy! Mucha gente podría haberse comido sus rocas Así que ahora le toca El saborear la derrota Eh, le vas a usar lanzarrocas Eso sería súper épico Con lo que acabas de decir Ay, pobre Brizzy Antiaéreo ¡Ja, ya no vuelas! Pues sí, le tiró una roca Se lo hubiera usado Cuando estaba volando arriba Y se metía tal galleta En el suelo Que no salía más ¡Metrónomo Brizzy! ¡Oh, genial! Me vino genial El antiaéreo de antes ¡Ostras! El Nacli Ay, menos mal que le quito poquito Si no llega a usar El antiaéreo de antes Simplemente le ataco A Damián Y ya, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Colmillo rayo No está mal, Brizzy Uy, qué pena que no lo paralizó ¡Brizzy, no! ¡Brizzy, no! ¡Hala! Toda la experiencia para Pikachu Me gusta ¡No, se ha caído! ¡Se ha caído! Es verdad que todo ha sido con Pikachu Pikachu ahí robando protagonismo Amago Nah Qué cosa más bonita aquí Rans quiere aprender Si corra Y yo no te va Pues hemos ganado Vamos a comernos otro Bocataba ¡Ole! Bien hecho, Kiera Menos mal Ya no tendremos que ir esquivando rocas A diestro y siniestro Me pregunto ¿Qué pasaría si me daba una roca? La especie oculta Que engulló Debe de estar aquí dentro Supongo Aprovechemos para investigar Antes de que vuelva Seguro que aquí también Porque tiene una raqueta de ping pong En la espalda Seguramente sea una sarpen Pero es que es tan plana ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Otra especie oculta! ¡Turururururú! ¡La búsqueda ha vuelto a ser un éxito! Veamos Deja que consulte el libro La especie oculta amarga Sirve para mejorar el flujo sanguíneo Sobre todo Y no solo eso Sino que aumenta la temperatura corporal Y refuerza el sistema inmunitario Esto ayudará a Mabostiv A sentirse mejor Pues nada Aquí era hora de cocinar Vamos a cocinar Un poquito de esto por aquí Y un poquito de esto Otro por allá ¡Y tachán! ¡Listo! Aquí tienes otro de mis clásicos bocadillos Toma también esta medalla dominante No está reconocida por la liga Pokémon Pero espero que te haga ilusión igualmente Creo que el bocadillo no nos gusta mucho Que sí, que también he preparado uno para ti Pero él quiere el mío Él solo quiere el mío Tiene uno para él Toma chicos Come un poco Ese es el mismo bocadillo que le diste el otra vez A mí no me engañas Tiene hasta comido el trozo que le falta Y se lo vuelve a guardar para dárselo la próxima vez Muy bien Así poco a poco Toma Bien, por fin Vaya forma de engullir Al menos podría saborearlo un poco Ahora puedo nadar Por fin, por Dios Que estaba harta de caerme al agua Ahogarme y tener que esperar 40 segundos Para que me pusieran en tierra Se ve que a este también le están sentando bien las especias Aunque no de forma convencional Por cierto, Kiara, mira esto ¿Te has fijado en que siempre hay un Pokémon dominante cerca de las especies ocultas, no? Sí Según el libro Deben su tamaño y su fuerza a ciertos componentes de las especies Me pregunto si esta cueva es una especie de nevera donde el dominante conserva su comida Me llamaba Steve ¿Ya te lo has terminado? ¿Tiff? ¿Cómo que Tiff? ¿Tú también lo has oído, no? ¿Qué era? Mabostiff acaba de gruñir Sí ¿Y si le digo que no? Lo sabía, si es que lo sabía ¿Otra vez? Tenía razón No me lo he imaginado Ay, Mabostiff, no sabes la alegría que me das Hacía tanto que no oía tu voz Eso quiere decir que su salud está mejorando a pasos agigantados Desde que te conozco solo me ocurren cosas buenas Venga, que solo nos quedan por encontrar dos de las especies ocultas Sigamos hasta el final ¿Qué le habrá pasado al Pokémon este para haberse quedado tan mal? Díganme, Long Hola, Kiera, soy Turo Parece que Miraidon ha recuperado otra de sus técnicas originales Ahora será capaz de nadar por el agua mientras va montada en él Ay, qué bien Sigue cuidando de Miraidon Cuento contigo Puedo nadar Puedo ir a sitios de agua Puedo no morirme en el intento Esto es una maravilla Guay, un Pokémon ahí abajo de su brillante Pero dame un momento Esto tengo que hacerlo ¡Wiii! ¡Sí! ¡Puedo nadar! ¡Toma ya! Dios, esto es genial Lo molesto que era no poder ¡Aire afilado! ¡Wiii! Soy como moto en el agua Ay, qué chulo Me alegro mucho de haber venido aquí Ahora puedo ir por el río ¡Feliz! Felizmente por el río Ya no habrá nada que pueda detenerme ¡Anda! ¡Wiii! Un Torko Interesante A ver, ¿dónde voy ahora? Por cierto Porque me he emocionado Y he salido a tomar por saco Pero no tengo ni idea dónde estoy A ver Podría ir al pueblo Al forno este Sí, porque tiene pinta Esto es el sur Vale Tiene pinta De que sería por aquí abajo Donde tendría yo que ir Me doy al gimnasio psíquico Por aquí arriba están Sí, sí Si los niveles van de abajo para arriba Creo que este va a ser mi próximo objetivo Así que vamos al sur ¡Yum! ¡Ay, qué bien que ahora puedo nadar! Es que es una maravilla Y ya Casi me como la manada de esquíos esa ¡Ay, cúrame! Todavía no he encontrado los sinistí Que había una señora ahí Diciéndome que los exterminara Por alguna extraña razón Pero no he encontrado ninguno He visto con entrenadores y demás Pero no... A ver, pueblo al forno Debe ser aquello de allá Porque estuve cotillando cerca de ese pueblo Y hay como una cueva Creo que se llega a través de una cueva A ver, uy Espérate Creo que me he liado Porque estoy yendo al norte Si yo iba a ir al... No, sí, estoy yendo al sur Estoy yendo al sur No me ligues, juego ¡Qué guay todo! ¡Uy! A ver, estoy yendo bien, ¿no? Eh... No Oh, sí Debería estar ahí arriba Debería estar ahí Espérate No me siga ahí ¿Cómo llego ahí arriba? Ah, le he atropellado todo el grillo Perdón Perdón, no quería atropellarte Ha sido sin querer Ese monkey quiere pelear Tengo que irme antes de que me pegue A ver, ¿cómo puedo subir ahí? Aquí fue donde pegue el shiny A lo mejor yendo desde... Claro Yendo desde aquí arriba Sería lo suyo Entonces Si vengo desde acá Y tiro para abajo Debería en algún momento Encontrarme con la cueva Para ir al pueblo al forno Entonces La primera vez que lo vi en el mapa Leí pueblo Alfonso Y yo, ¿what? Y me gusta mucho Y estoy por llamarlo pueblo Alfonso A partir de ahora Una bol Eso significa que Por aquí no he estado No avance tanto Así que señora ¿Quieres combatir? Oh señor ¿Y si me caigo? ¿Y si te empujo? Perdón A veces me da la violencia Qué susto ¿Quieres combatir? Vale Pero no me empujes Porfa Está muy alto Científico Seferino Hundito Hundidito Estoy pensando Estoy pensando Si me teracristalizo ¿El dito se convierte En mi teracristalizado Normal? Déjame probar Esto merece Ser probado Por la ciencia Si se transforma En mi normal Me va a reventar Por el hecho Estoy contra un científico Tengo que probar Por la ciencia Vale Se transforma En normal Creo que me voy Sí Creo que me voy Voy a sacar Para Smallie Mira cuántos Pokémon Viendo el experimento De la ciencia Esta cosita seguro Que evoluciona Porque es demasiado chiquito Y no es que sea No es flojo Pero no es excesivamente fuerte Entonces Menos mal Que no me he caído Del susto Ni me has empujado Que era una Brahma Lo de empujar Guiño 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 A ver Vamos Mira Vale Pensaba que se me había bugueado Otra Pokémon Tuve miedo Por un momento La cueva que hay Más adelante Es muy chunga Está llena de Pokémon Superfuertes ¿Qué me cuentas? ¿En serio? ¿Cómo de fuertes? El estudiante Jordi Te desafía Un pincursín Esa cosa es eléctrica Creo Sí Creo bien Así que voy a cambiar Otra vez a Smallie Oliva chiquita Gracias por regar A mi aceituna No tendrás Salmuera Por algún casual ¿Verdad? Sigo diciendo Que sería un puntazo Si evolucionara Al recibir el ataque Salmuera Por el tema De la localización Y tal Lo veo bastante imposible Pero hubiera sido Un puntazo Puntazo Ahí Pero Pero ¿De dónde sacas Toda esa furia? No te enfuries Conmigo Yo no te echo nada Campo de hierba Nunca he usado Un Pokémon Un Pokémon Con estas cosas A lo mejor Me deben llevarlo Tus Pokémon Son los más chungos De todos Perfecto Eso es que puedo Pasar por la cueva Hasta luego Jordi A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Ahí hay una caída mortal Hacia el suelo En casi todos los carteles Hay de estos bichos ¿Eh? Ah Igual Igual Sí que hay Bichos fuertes Porque juraría Que esta cosa Tiene que estar Mira cómo gira el cuello Para verme sin girar el cuerpo Pero hay que ser vago Ah Ayuda Debo irme Hasta luego Igual el pueblo Al forno No es No es mucho De mi nivel A lo mejor Igual no debería estar aquí Yo tengo un veigo Creo que sí Ahora que lo he dicho En voz alta Me suena No sé Si no debería estar aquí A ver Bueno al menos Voy a intentar llegar Aunque sea para Tener el este de guardados Pero igual me tengo que ir para arriba Bueno claro No podría pasar Sin el salto grande Así que yo creo Que ese sitio Aunque esté abajo Es avanzado Me da a mí ¿Qué va a ser eso? A ver este señor A qué nivel tienen los Pokémon Que creo que me va a reventar La vida Bueno no A ver Pensemos Es que creo Que no debería estar aquí Todavía Bueno va Voy a pegarme Contra el señor Señor Peguémonos Si me matas Me voy Si no me matas Sigo aquí Déjame que prevea tu futuro A ver si lograrás Salir de esta cueva Científico prudencia Un electro Y si te explota A lo mejor A lo mejor me viene bien Que te explote Podría Podría Por favor Podría Blissey Tú aguantas el golpe ¿Verdad? Vale Vale Ha volado No pasa nada No tengo nada De tierra Ahora mismo Así que le voy a dar Un besito Hasta luego Blissey Oh Ha sobre Ha aguantado Muy bien Blissey Toma Se ha pegado Me ha trenado ¿Por qué Blissey? Que Levite No quiere decir Que sea tipo volador Se está protegiendo Voy a ver si me puedo curar Oh Demasiado tarde Para mí A ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué tengo? Voy a intentar Dormirlo A ver Si hay suerte Vale Ha levitado C Mimio A ver Si ahora Se confunde Confúndase Oh no Vale Ha vuelto A usar pantalla Luz Confúndase Que se confunda Esferralts A ver Vamos a probar Con Tinka Tink Pero algo me dice Que me van a meter Una paliza en la cueva Y me voy para arriba Besito No No besito Pues no besito Entonces Si no quieres besito ¿Qué voy a hacer En Job Que te dé besito? Bueno mangi ¿Qué me cuenta? Veo 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 que no me cuentan Nah Eh F F 29 O así Se va Después Incluso Que el sitio Que el sitio Del norte Porque en el norte Estaban al 32 33 Me parece a mi A lo mejor Este es el último Gimnasio Si no es el último Es de los últimos Así que hasta luego Señor Me voy para arriba Nos veremos Otro día El niño Tenía razón Debí de hacer caso Al niño He salido corriendo Un centro Pokémon Siempre los pillo De espaldas No Déjame Pues A ver Cuál sería Mi próximo Objetivo Entonces Podría venir aquí A la otra Al otro Bicho dominante De estos Hay un desierto Aquí arriba Y de hecho He estado Por aquí Me vine aquí Porque estuve Con cruxito No sé No sé si Bueno esto Pasó hace tiempo Pero hay un clip Muy gracioso Ahora mismo En En twitter No sé si A lo mejor Lo pongo como Un short También Que estuve Con cruxito Capturando Un ¿Cómo se llama? Un Exclusivo De su versión Porque si se ponen A jugar dos De versiones Diferentes Salen ambos En el sitio Donde sale El exclusivo Salen los dos El suyo Y el mío Y lo puede capturar Quien quiera Eso está muy guay A ver Bueno También hay Un Unos de estos De aquí Del team Star Pero yo voy a bajar Al Desierto Creo que estoy A O sea Están a más nivel Que yo Pero no Tanto Así que Este es más o menos El nivel Donde debería Estar Porque aquí Hay un Pokémon Dominante A ver si Lo encuentro Madre Buenas Cositas Me gusta De las cosas Que se encuentran Por el suelo Son temáticas De cada zona Mi guitarra No hace ningún sonido Tiene cuerda O es eléctrica Y no está enchufada Ah ¿Qué hace ahí Atrás de eso? ¿Eso no es Del mucho nivel? Eh A ver Dirling Pues mira Pikachu Es hora De salir volando Dios Pikachu No Electricidad Estática Ahora no Que si no Te va a atacar A la vuelta Bueno A no ser que se paralice A lo mejor se paraliza Esperemos que se paralice Oh mierda La tormenta arena Pikachu Vuelve Pikachu Invisible Tengo que volver A curarlo Bueno a ver ¿Quién quiere Pegarle Al Dirling Raltz? Sigo rayo Bien Bien Estoy teniendo suerte Hoy Tengo que ver Si encuentro Una bola luminosa Y se la quipo A mi Pikachu Ay Sigo luchando Wigglytabs A mí Hostia Tus Pokémon Son los suicidas Que lo sepas Pues voy a sacar A Tinkatink Mi madre Eso Ese Pokémon Se oyó Como que tiene que pesar 200 kilos Por lo menos Ah la tormenta arena No me afecta Es verdad que los aceros Tampoco afectaba Se me hace raro Porque no suelo llevar aceros En el equipo Prácticamente nunca Entonces llevar uno Es como Vaya Tengo un bebé De acero Quiero aprender Beso dulce Yo al revés Que mi guitarra Mucho ruido Y pocas nueces Pero al final ¿Qué te pasaba Con la guitarra? Tengo un bicho De atrás Tengo que huir Ve Iba por mí Psicópata Me voy a curar Me voy a curar Crystal Un shiny Un shiny No creo que sea Porque no suenan Así que supongo Que habrá sido eso Bueno Al desierto Que me vuelvo A ver ¿Dónde está? Que yo vi Yo vi Un Pokémon Haciendo cosas Por algún lado Del desierto Pero no sé dónde Voy a hablar Con estas cosas Aunque sea Para conseguir Los puntos De liga A ver ¿Dónde está El Pokémon Dominante? Aprendo a nadar Y me voy Al desierto Si es que ¿Cómo aprovecho Yo mis nuevos Poderes? Tipa ¿Quieres combatir? Uy Eh ¿Cómo que no Le di por detrás? ¿Qué clase De por detrás Entiende tú? Pues voy a cambiar A Small Lib Está al 25 Ojo Igual estoy un poco Baja de nivel Para esta zona Pero Mega agotar Ahora estás Mega agotado Ya hay tormenta de arena Señor hipopótamo Por favor Claro Como no la siente No sabe si la hay o no Esto era Esto era que La de la izquierda Era hembra ¿No? Y los otros son machos Sé que Cambiaban de color Dependiendo algo Me suena que era El género Pero no estoy segura Al 100% Bien Tengo nipopotas Pokémon nipo Me gusta No es Pokémon nipopótamo Es Pokémon nipo Plop Listo Nos pegamos ¿Sabrías decirme Que es exactamente La juventud? Eh Pues una época Anterior a la vejez Y después de la Niñez Estudiante Aroa Me gusta ese nombre A ver A ver Capsaquid Esta cosa Era tipo Planta Ah Espérate Si eres tipo Planta La última vez Me salió mal Pero Igual ahora Sobrevivo No me uses Derribo Y esas cosas Peligrosas Porfa Bien Bueno Yo primero Hasta luego Hoja afilada Perfecto Ahora soy volador Así que no me afecta Toma De un golpe De un golpe Pikachu puede ganar A veces Oricorio Este bicho Es pájaro Así que Vola Voltio Ay Me hubiera venido Mejor ser eléctrico Aquí Si se pudiera Deshacer La teracristalización A A placer Pues a ver Contra un pájaro ¿Qué hago? Voy a sacar a Blizzy Metrónomo viene bien En cualquier situación Blizzy Blizzy ataca por el especial ¿Vale? Por el especial Blizzy El especial Me cago en Blizzy ¿Qué te acabo de decir? Blizzy El especial El especial El especial Ataques a distancia Eso no sabría decir Si es físico o especial Porque es la primera vez Que veo ese ataque Madre mía Los críticos No Y lo he rodeado De piedras ¿Qué leches? ¿Qué ataque es ese? Voy a dar un besito Si me deja No me deja No le gustan los besos Pues Prácticamente Todos son débiles Yo creo que tengo Un problema Ralt Ah y Udame Pareja de baile Voy a usar Hipnosis primero Voy a morir Otra vez Igual debería ir A la ciudad Antes de ir al desierto A ver Le voy a hacer Una garra metal Al bicho Venga Tinka Tink Vamos a curarle Vamos a curarnos Oh no Vamos a tardarnos Aguanta No Que mal llevo Los cálculos De daño En este Pokémon Pues Creo que estoy Muertísima Mankey Te lo mato Me mata Como de rápido eres Entiendo Es Molly Preparado Para morir Bien Pues no sé Antes de bajar Al desierto Intentaré ir A la ciudad A ver Porque a ver Había una ciudad Por algún lugar De aquí Sabría por dónde Si el minimapa No se estuviera cambiando Todo el rato Vale Norte Por acá Anda Yo quiero Toma por la espalda Vale No lo mates Pikachu Por favor Perfecto Pues mira Nivel 19 No está mal Para el equipo Que tengo Entonces Sí que debería ir A la ciudad Antes de ir al desierto El oeste Es mucho más Peligroso Que el Que el este Al menos yo en el este No tengo ningún problema Adiós Pikachu Raltz Raltz Lleva siendo hora Que evolucione No Tantarará Y he atrapado Uno de esos Me encanta Dejar caer objetos Que hacen mucho ruido Que troll Te vas a una caja Por troll No evoluciona Curioso Uy ¿Qué haces tú aquí? Hay una base Aquí cerca Yo no quiero ir a la base Yo quiero ir a la ciudad Eh ¿Qué pasa Kiara? ¿Qué pasa Kael? Veo que ya vas Captando cómo va la cosa Sí me gusta Y ahora rebobinemos Como te iba diciéndolo Otra vez Me acoplea Esto de la operación Star 2 Para aclarar dos cosas La primera Porque la están liando Tan parda Los del Team Star Y la segunda Porque a la que Alien se une Ese grupo Ya no pisa un aula Ni por accidente En cierto sentido Se podría decir Que Cassiopea Y yo Estamos en la misma onda Aunque en su caso Veo cierta obsecación Con disolverlos Sí o sí Pero Sabes una cosa Toda esta movida Me ha permitido Acercarme un poco más A ellos Hablando Sentían de la vasca Como dicen por mis lares Nada como pararse un rato A charlar tranquilamente Para ver por dónde van Los tiros Pero aún necesito Más información Por eso quiero seguir hablando Con miembros De otros escuadrones Del Team Star Así que ya sabes Cuando quieras ir A por otra de sus bases Cuenta conmigo Nos vemos Hasta luego Pero yo a la base No voy Yo me voy A la ciudad primero Yo me voy A la ciudad primero Ya luego hablo Con vosotros No os preocupéis A lo mejor Quieren combatir Me servirá Para subir de nivel Pero dejadme Que gure Pikachu Primero Mi equipo ha recuperado Toda su energía Vale Pues a ver Señor Aquella barricada Es de una base Del Team Star Acercarse es peligroso Mejor lucha contra mí Vale El estudiante Oliver te desafía Por fin Pikachu Podrá ganar un combate Como me mate a placajes Lo mato Bien Sácame un guiado Porfa A rocuda A rocuda Ese Pokémon Todavía no lo he visto Por acá Aunque me parece Que lo he visto En el mapa En algún sitio Muy bien Pikachu Así sí Mirad A estos sí les puedo No te has dejado Embaucar Por la naturalidad Con la que te he invitado Un combate Espera Me estaba timando ¿Qué es eso? Ah Es otro grillo Hola ¿Qué hacéis? Uy ¿Qué hacéis ahí? Prohibido el paso A quien no sea Del Team Star Y vosotros Decís lo mismo Vaya ¿Cómo os ponéis? Uy ¿Cómo os ponéis? ¿Eh? Tendré que limpiar La barricada En algún momento Supongo que puedo Entrar por cualquiera De las puertas Digo yo Ala Aparcado Ay La ciudad al agua Bien Porque no aprendí A nadar Así que esto Anda Qué guay Uy Esto es un ascensor ¿Qué ha sido más graciosa? Aunque yo podía saltar Con la poca montura Y bajar Más rápido Pero Ay Me alegro de saber nadar Ahora mismo Qué bonita En mitad del desierto Ahí Vaya Solo he ganado Un entrenador Claro En el desierto Me parecía haber visto algo Habrán sido cosas mías Teralito Agua Ojo ¿Y dónde está el gimnasio? Sé que había un gimnasio Por algún lado Uy Comida china Rahamin Rahamin Jope Sigue Sigue sin haber Poder variocolor Yo quiero Poder variocolor ¿Puedo subir por el agua? No No puedo Ojo Uy Truco ¿Y el trato? Vamos a subir Por aquí La ciudad bonita Me gusta Siento fuerte Es verdad ¿Es verdad eso que dicen De que los boopers De baldea Son venenosos? Yo tengo un booper azul De otra región ¿Me lo cambiaréis por uno de aquí? Ay sí Pero creo que no tengo ninguno Creo que el que tenía Me evoluciono Y ya no tengo más Tengo que conseguir uno Para cambiárselo Por su booper Allá arriba Está el gimnasio El gimnasio Poikeimon Se me ha hecho tardísimo Hasta luego Señor Usted no es el líder De gimnasio Don Fouco Espere Se ha ido Y encima Me ha olvidado esto Oye Tú no habrás venido A presentarte Al examen de gimnasio ¿Verdad? Sí Lo sabía Se te ve en la cara Ese tipo tan fortachón Que acaba de salir pitando Es nada menos que Fouco El líder de gimnasio Ha sido Acántara Es tan impulsivo Que a veces se le va la cabeza Fíjate que ha salido Al mercado a comprar Y se ha dejado aquí la cartera Verás todo el bochorno Cuando vaya a pagar A no ser que tú Simpática y pis pirata Aspirante Te ofrezca generosamente A ir a entregársela Vale Qué derroche de bondad Y amor al prójimo Casi dan ganas De otorgarte una medalla Solo por eso Cuento contigo joven Me la quedo Qué mola la cartera Si le entregas la cartera Haré una excepción Y daré por aprobado Tu examen de gimnasio ¿Anda? ¿En serio? Fouco ha ido A Pueblo Marinada Que está pasado El desierto del oeste ¿Cómo? Por cierto El desierto está plagado De Pokémon peligrosos Así que andate Con mucho ojo Se ha ido a comprar Otro pueblo No tenéis tiendas aquí Pueblo Marinada ¿Dónde está eso? Madre mía Está un poco a tomar por saco Bueno Pero creo que lo voy a dejar por aquí Voy a descansar un ratito Y en el siguiente capítulo Pues supongo que iremos a buscar al señor O nos pegaremos con la base Que está aquí cerca Ya que estamos aquí Ya veré Nos vemos en el próximo vídeo Bye Bye